Hola, soy Félix de Cafetearte y en esta ocasión os voy a mostrar las diferencias entre los dos modelos que tiene actualmente la marca Ario de botellas de té frío. Bien, como os decía, actualmente la marca Ario dispone de dos modelos de botellas de té frío y os voy a contar los pros y los contras de cada uno. Bien, si nos centramos en el modelo Kaku, la capacidad es de 1,2 respecto al otro modelo que tiene, que es de 750, es decir, tiene menos capacidad. Otra característica es que el modelo Kaku está fabricado en tritán libre BPA, material que aguanta mucho los golpes, y el otro modelo está fabricado en cristal. Bien, la apertura, en un caso, en el caso del modelo Kaku, va a rosca, y en el otro modelo va a presión. En el interior, este modelo está fabricado en plástico con una membrana de silicona y el infusor está fabricado en polipropileno, la malla, perdón. Y para introducirlo, tenemos que centrarlo muy bien y hacer medio giro. Este giro, una vez que le coges el tranquillo, es sencillo, pero al principio cuesta un poco. El otro modelo, la malla es exactamente la misma, también se realiza de la misma manera, introduciendo y girando, pero se hace más rápidamente. Para desde el principio es mucho más práctico. La tapa está fabricada en silicona y esta está fabricada en un plástico duro. Esta apertura es a rosca y esta apertura es a presión. Bien, los dos modelos, este evidentemente al tener más capacidad, 1,2, la botella es más grande. Bueno, este es interesante que a la hora de enroscarlo hay que tener más cuidado de centrar bien y hacer media vuelta. Digamos que es un poco más lento, al principio cuesta más cogerle el tranquillo. Se centra bien. Hay unas muescas que te lo indican aquí, pero cuesta un pelín más. Este es más sencillo, simplemente introducir, presionar y listo. Para ponerlos mejor, tener ambos modelos de botella, tenerlos sin tapa, porque así permitimos que salga el aire y se cierra mejor. Este se cierra y listo. Os decía que este es de más capacidad, 1,2 litros, y este de 750. Por lo tanto, este es más grande. Nos va a permitir meterlo en la puerta de la nevera, incluso tumbado en la bandeja de la nevera, pero es posible que dependiendo del tamaño de las bandejas, nos quede un poco grande. Este es más pequeño, tiene el tamaño de una botella normal de vino, y bueno, haceros a la idea. Donde se entra una botella de vino de la nevera, os entra esta jarra. Bien, más características, de precio prácticamente es idéntico, muy poca diferencia hay. Y bueno, aquí tenéis los dos, uno más resistente, con más capacidad, uno más delicado, más fino quizá, y con algo menos de capacidad. Mi opinión personal es que en ambos casos está bien, ya depende de lo que le busquéis cada uno. A lo mejor si es para que utilicen niños, quizá mejor este modelo, puesto que si se les cae no va a suceder nada, es mucho más resistente. Este, a lo mejor para niños, pues si se les cae, se rompe prácticamente seguro. En cuanto a diseño, pues ya lo tenéis que valorar vosotros. Yo me quedo con los dos. Cuando quiera más té frío, me lo hago en este, y cuando quiera menos cantidad, me lo preparo en este. Pues espero haber resuelto algunas dudas que nos habéis planteado a través de la web, y que elegáis vosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.